3 1 1 1 1 1 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 A mí? A ti? El Goli.. El Goli es un gran vestida que Goli-Cardera. El Goli-Cardera. El Goli, miro, te lo habías dicho. El Goli. El Goli, miro, te lo habías dicho. Dios, carajo, no se me acogería la pucha. El Goli-Cardera. El Goli, miro, el Goli. Gracias.